La película The Holdovers, dirigida por Alexander Payne, cuenta la historia de Paul Hunnam, el gruñón profesor de historia de un internado privado. Es el invierno de 1969 y el educador es forzado a servir de chaperón a un grupo de estudiantes que no tienen planes para el receso de Navidad. El film, estrenado el pasado 29 de octubre, ha sido catalogado por el Instituto Estadounidense de Cine y el Consejo Nacional de Críticos como una de las mejores producciones cinematográficas del 2023. Además, dos de sus protagonistas, a quienes hemos tenido aquí en nuestro programa, Paul Giamatti y Divine Joey Rundle, recibieron globos de oro en las categorías Mejor Actor en Musical o Comedia y Mejor Actriz de Reparto y muy seguramente seguirán cosechando triunfos en esta temporada de premios. Yo creo que Paul Giamatti se va a llevar el Oscar. Hace unos días hablé virtualmente con Dominic César, quien completa el elenco principal. Él interpreta a Angus Toole, un estudiante que afecta la vida de Paul en modos inesperados. Vean. Dominic, hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por esta actuación. Estoy seguro de que exigió mucho porque estos personajes están muy llenos de capas y quiero saber qué información fue clave por parte de tu director para entender los matices de este hombre joven. El tema es que sin Alexander, que no intenta, al menos en mi mente, crear lo que debería ser ideal en este personaje o cómo debe existir. Realmente lo impresionante de él es que está recibiendo a un nuevo actor como yo mismo y me está confiando en este proceso creativo. Yo creo que para él es muy emocionante el poder ver esto y poder analizar lo que va a suceder. Pero sí, él me dio mucho apoyo en esa área. Sí, 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 él me dio mucha agencia en esa área, por supuesto. No creo que nunca he tenido un frío de familia como este antes. Gracias, Mary. Bienvenido. La historia no es simplemente el estudio del pasado, es una explicación del presente. Ves, cuando lo dices de esa manera y trae una pornografía, es mucho más fácil de entender. Tienes muchas escenas y muchas líneas con Paul Giamatti. Y creo que para cualquier actor eso no solo es un placer, sino una clase magistral. Y quería saber cómo te preparas para enfrentarte a un hombre tan talentoso y seguir siendo natural y totalmente metido en tu personaje. Sí, definitivamente hay preocupaciones y nerviosismo al respecto. Pero este es el motivo por el cual yo considero que él es un maestro de este arte. Porque una persona más joven que nunca ha hecho esto antes, el entrar a esta habitación, bueno, él tiene esta habilidad de poder dirigirme y él está acorde con la ocasión. En especial con la actuación y en términos de su interpretación, él me motiva a querer subir la vara a otro nivel y lograr ser exitoso. Entonces eso lo hizo muy fácil. Qué bien. Y antes de irme, la pesadilla de todos es volver a la escuela y una de las locaciones fue Tearfield Academy, donde tú estudiaste. ¿Cómo fue volver a la escuela? Sí, exactamente. Creo que era algo como la zona Twilight, el grabar una película sobre el estar en la escuela encerrado, pero como también estar encerrado en tu propia escuela. Fue definitivamente algo muy loco, es algo que no olvidaré jamás. Bueno, de nuevo, felicitaciones, una actuación fantástica y te deseo toda la suerte del mundo. Cuídate. Muchas gracias. has already won make meditation. He was praying. You're